¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en el... Consultario De Nati, vale, evidentemente, porque es de ella Solo de ella, yo estoy aquí de pega Pero empecé a grabar pues para subirlo exclusivo, ¿no? Que sea el vídeo exclusivo del consultorio de Nati Y encima, si ya tenemos una consulta para empezar, ¿qué mejor, no? ¿Qué mejor? Ahora explicas de nuevo que estamos jugando Y si te molesta, dejamos de grabar ¿Te importa que lo grabemos? Ah, está claro, está claro Si no, pues dejamos el vídeo y punto Tengo un encuentro con una chica que desde el principio dejamos las cosas claras Digamos que nos vamos a matar Como podría empezar a romper el hielo Uff, tienes unas relaciones maravillosas Pues yo creo que empieza como si estuvieras conociendo a alguien por primera vez En plan, como si estuvieras conociendo a un colega, a una amiga Ya está, va a ser eso, va a ser tu amiga Trátala con... Siempre con chispa, con ser gracioso, yo creo, ¿no? Es la clave Bueno, para mí Sí, a ver, yo creo que te estoy entendiendo un poquito más Lo de cuando te refieres a matar, tú quieres romper el hielo para ir a matar ¿Vale? Que mi amor, que es una relación de solo tal Exactamente Y se van a ver la primera vez y no sabe cómo romper el hielo para tal Porque solo van a eso A eso lo voy a decir En plan, sí, todo lo que ha dicho Nati, perfecto O sea, es lo que tienes que hacer Pero siempre trata de darle un tono sensual y ya está Le das un tono sexual a las bromas Le das un tono sexual a la comida El experto, el experto Le das un tono... O sea, por ejemplo, quieres follar y coge vino Vino, por ejemplo Podrías invitarle a un vinito con unos manises O algo Un Netflix Le dices, ¿qué? Un vinito y un Netflix Sí, sí Y ya se entiende Está claro Es que es súper fácil Y además, ¿a quién no le entra una peliculita tal? Gracias, tío, Jack Maldita Nati, siempre perfecta Si le dan ganas de hacerla reír, que lo haga Si le dan ganas de cualquier cosa, que la haga El tema es ser tal cual uno es Exactamente Hombre, eso es lo primero Yo estoy contando con que todos ustedes sean ustedes mismos Claro Pero siempre son Tienen que ser la mejor versión de ustedes mismos Y ser una... Bueno, a mí parecer Porque a mí me gustan ese tipo de hombres Me gusta mucho que me vengan a hacerme reír Y a mí ya Si me vienes y me haces reír Ya tienes una parte de mí ganada Pero yo creo que con... O sea, es algo muy positivo Si eres capaz de hacer reír Sí Tienes el mundito medio ganado Si eres capaz de... ¿Sabes? Si en una situación embarazosa Eres capaz de darle la vuelta Y hacer que sea algo divertido Ya te la tienes ganada Ya Es que eso... Yo creo que no hay mujer que se resista A que le des la vuelta a la tortilla Nadie Nadie se resiste a eso Nadie ¿Te recuerdas en un consultorio Que hablamos de mi relación con mi jefa? Sí, me acuerdo Me acuerdo Claramente que me acuerdo Chicos Hicimos una... Un rollo detectivesco ahí Hilando con tu pasado Pero al final Fuiste un tío legal ¿Qué pasó? Lo que quería decir Estamos grabando para YouTube Entre comillas Entre comillas Vamos a ir intercalando En lo que ustedes nos plantean Sus preguntas y demás Vamos a hacer nosotros Unas preguntitas Un ¿Qué prefieres de toda la vida? Es decir ¿Prefieres la playa o la montaña? Un ping pong de preguntas Que se conoce Entonces chicos Vale Pues la primera preguntita Que lanzamos al chat Antes de iniciar el vídeo Fue que ¿Qué preferirían? ¿Pasar un año en el hospital psiquiátrico? ¿O pasar un año en la cárcel? Aquí más o menos en el chat Dijeron cárcel Y él y yo cárcel Y aquí en el juego Se ve que un 74% Ha decidido el hospital El hospital psiquiátrico O sea nosotros somos los raros Todos nosotros Nosotros somos los raros Porque creo que nadie de aquí Dijo psiquiátrico No, no La gente prefiere Un hospital psiquiátrico ¿Se ve? No sé si se verá Al menos el tanto por ciento Sí, ahí se ve el tanto por ciento Perfecto Ahí se ve 74-25 Pues el 74% Es de él Pasar un año En un hospital psiquiátrico Que la gente Está pirada en la cabeza A ver, también te digo Que quizás en los hospitales psiquiátricos No todos son En el hospital Te escapas más fácil Bueno Es muy buena Es muy buena Lisandro decía por ahí Mi mejor ángulo Es tipo cita Sería comer algo Tomar algo Y luego al lío Pues yo te diría Que comas algo normalmente Seas tú mismo Y en el tomar algo Incluyes al vino Incluye vino Hazme caso No falla Vino Vino es la bebida Por excelencia ¿Cómo se dice? Afrodisiaca Sí, pues el vino Es lo que tiene Es lo que tiene No sé por qué Pero Lanzo otra preguntita Que esto Son enfermedades reales Tuve que cambiarme de trabajo Perdona mi amor Perdona que te cortes Al final Tuve que cambiarse de trabajo Por eso En capítulos anteriores Del consultorio J. Frido Nos había contado Que tenía ahí Una relación Con su jefa Pero claro No podía estar En el mismo trabajo Que ella Por motivos Lógicos Porque En una relación Pues los trabajos No lo suelen ver Bien Y Y ha dejado El trabajo La relación laboral No daba para más Los celos eran demasiado Al punto que tuve que Cambiarme de trabajo Testimonio De J. Frido Testimonio Yo creo que Y como que los celos Como que los celos Claro Porque eran amigos Con derechos Era una relación Entre comillas ¿Sabes? Ahora tienes Libre albedrío Ahora es ¿Fue pa' tu coco O qué? Chicos ¿Qué prefieren? Vale Era una introducción Lanzo La siguiente pregunta Estas son Enfermedades reales Que son Las amnesias Anterograda Y retrógrada ¿Qué les digo? ¿Qué prefieren? Perder todos Tus recuerdos Desde el nacimiento Hasta ahora O sea que Pon una línea En el presente Y di Preferiría No acordarme De nada De lo que De lo que He vivido Anteriormente O No recordar Nada De lo que Voy a vivir A continuación No poder Crear Nuevos recuerdos O sea que Me acuerdo De todo lo que He hecho Me acuerdo De mi infancia De mis amigos De mis padres De mi todo Pero Ya está Ahora voy a conocer Mañana a alguien Y no lo voy a saber ¿Quién es? Nunca Así no me acuerdo De ella Yo pues Me está haciendo Dudar Es muy difícil Esta Muy A ver Yo sinceramente Preferiría Recordar De aquí Para adelante Porque aunque No recordar Gente Olvidar Lo pasado O recordar Lo que Lo que está Por venir Vayan votando O sea Tengo una duda Existencial O sea No sé Qué votar Yo prefiero Conservar Mis nuevos Recuerdos Y dejar El pasado Pero quedarte Muñequito No te quedas Muñequito Empiezas a recordar A partir de ahora Imagínatelo Pero es que Imagínate Que no puedes Hacer recuerdos Nuevos Que tú Te vas a quedar Bueno Llegué al tope Llegué al tope De jiga Ya no puedo Guardar más Bueno Pero vivo Vivo Y tengo recuerdos Sí pero tus recuerdos Van a ser siempre De tu infancia O sea Tú vas a tener 40 años De lo de ayer O de lo hace Un año Como mucho Me muero Yo prefiero Recordar de aquí Para adelante Y no por nada En el pasado Si pierdes los recuerdos Ya no eres nati Exactamente Tío Pues no Yo creo que sí Yo estoy contigo Tío Hanks Eso es lo que me Estaba haciendo dudar En plan Si vale Yo puedo Puedo perderme El futuro Lo que esté por venir Pero lo que Ya he vivido Es lo que me ha llevado Hasta aquí Entonces no puedo olvidarlo Es chunga Pero creo que si No te pasa nada En tu vida Lo que te pase Desde que no recuerdas Para adelante También vuelve A hacerte a ti mismo ¿Sabes? Porque si no vas a volver A hacer recuerdos Vale Serás tú Pero serás tú Durante 13 años Y no madurarás Y no vas a hacer nada Inhumano está aprovechando El futuro Olvidar el pasado Porque puedo recuperar Lo vivido Preguntándoselo cosas Que sí Preguntándole cosas A la persona Que supuestamente Es mi mamá Porque claro Ella lo va a saber todo Ella no ha perdido También 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 Lo compro Pero tú piensa que Te pueda decir Que tú has viajado De la luna Y que no te acuerdes Y que tú eres El puto Yo qué sé Mike Astrom O te pueden decir Mira que tú has matado gente Que tú tal Y tú como O pues chiquita bomba ¿No? No sé No sé A ver Yo en mi Votemos Entonces ¿Qué votan ustedes? Yo creo que Yo creo que El olvidar lo que está por venir Perder tu habilidad Para hacer nuevos recuerdos Exactamente Perdemos la habilidad De hacer nuevos recuerdos Efectivamente Está empatadísima Pero hemos acertado No como la anterior Empatadísima 45-55 Empatadísima Esto se ve que ha habido Dilema aquí Hay bastante dilema aquí No sé si se ve Porque él lo ha enfocado Como el culo Pero bueno Ustedes saben Tengo que calificar Todas las preguntas Vale Siguiente pregunta Siguiente pregunta Recuerden que estamos En la sección de imposible En el momento En el que se cansen De la sección imposible Porque tengan la cabeza Rota ya Me lo dicen Vivir hasta que tengas 200 Años Años Pero parece que tienes 200 años Todo el tiempo Aunque estés sano Yo Parecer que tienes 25 años Hasta que mueres A los 65 años Yo creo que es Si yo también No podría Parecer que tenga O sea Siempre estar en los 25 Hasta que cumpla 65 Y mueras O vivir 200 años Pareciendo Todos los años Que tienes 200 años O sea Desde que tienes Un año Hasta que tienes 200 que mueras Vas a parecer Un viejo De 200 años Parece una pasa vieja Los de 65 Yo creo que esta está clara Es que morir a los 65 Y yo lo veo bien Yo lo veo bien Vivo la vida loca Con 25 Hasta los 65 Y ya está Sin pensarlo Vamos Pues mira Pensé que iba a ser Más paliza 67 33 Hay gente que quiere La inmortalidad Yo no quiero La inmortalidad Vaya puta mierda Que existencia Más banal A mi me gustaría Ser inmortal Pero me gustaría Ser inmortal Sin envejecer Me gustaría Me gustaría Quedarme así Toda mi vida No me gustaría Envejecer Envejecer Creo que es algo Que da miedo El maldito Ricky Martin Living la vida loca Claro Vale Ser pequeño Y estar En buena forma física O ser muy alto Pero gordo Ser pequeño Y estar en buena forma física Ser pequeño Un 1.50 Por lo menos Como si me pones 1.30 Enano ¿Por qué eres alto? No sabes lo que es ser bajito Mi amor Pero Ser bajito ¿Cómo me vas a comparar? Estar mal físicamente Con estar bien físicamente Solo por ser alto o bajo Por culo Yo quiero estar bien sano No Pero a ver Gordo No significa insano Significa gordo Ahí te lo está poniendo Un poco insano En plan gordo de insano Gordo chungo No Estar en buena forma física Significa Trallado O gordo Que significa Pues no trallado ¿Qué dice en Rubén Compañero? ¿Qué dice? ¿Qué dice en Rubén? No le has dado el bip No se lo dimos No le has dado el bip Quizás no le caben más iconitos No Sí 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 se puede Si le caen Si le caen Si le caen Vale Bueno Ser pequeñito ¿No? Ser pequeñito 67% a ser pequeñito 33% a ser altito y gordo Para mí Ser alto y gordo Creo que Es como Ahí Rubén Ahí está Madre mía más Es bueno ¿Sabes? Porque Ser gordo Si eres muy alto A mí me cabe toda papu Te lo compensa ¿Sabes? Porque aunque peses mucho No tienes mucha grasa ¿Me entiendes? No pareces un gordo Como cuando eres chiquitito Porque cuando eres chiquitito Eres gordo Y eres un tapón Ser pequeño Depende de qué gordo Porque ser bajo es fome Tío Te imagínate medir 1,50 Medir 1,50 Yo he mido 1,65 ¿Qué dice Cristo? 1,50 Bonitos y gorditos Lo que sea bonito Y punto De igual Siempre podrás ver 5 minutos En el futuro Siempre poder ver 100 años En el futuro Me acaba de encantar El comentario En Rubén Perdona mi amor Respecto a la pregunta De antes Dice Yo no sé lo que es eso En plan Ser gordo Porque yo estoy mamadísimo Ya está Tenía que decir Ah Estás muy buena Nati No me hizo ni punto No perdón Es que estás muy buena Chicos ¿Cuánto miden ustedes? ¿Cuánto miden ustedes? 1,74 1,72 Hay que seguir Hay que seguir La afluencia del chat A ver Lo que quieran comentar Ahí te estaban oyendo El tío Hans Sí Lo sé No pero es muy buena Creo que no la expliqué bien 1,75 1,79 1,64 Ay Chueco Es más chiquitito que yo Bueno Un centímetro Nati Me ofende No haciendo caso Por lo de estas mamadís 1,82 Pues ninguno me gana 1,82 En Rubén 1,80 Yo soy 1,84 Ya que Él es una vida 1,85 Ángel me gana Papá 1,80 Con el VIP 1,69 Leo Tienes el número del amor No pasa nada Te irá bien en la vida Vale Vuelvo a explicar esta No somos chuti Cálmate El blanco Y la altura Lo tengo Me mando un calcetín En la cara Y ya está Slenderman Poco un 83 Con el mod Mira lo mismo que yo Es que Claro Dios no te han visto Caminando Caminando Él es una viga Vale A ver La explico Escuchen bien Abranse los oídos Que esta es muy buena Siempre Poder ver 5 minutos Siempre 5 minutos En el futuro O Hoy Ver 100 Años En el futuro Y no No ver más allá Esa niño Molaría Porque yo en 100 años Voy a estar capuz Niño Me sube la pinga Lo que pasa en 5 minutos No lo quiero ver Porque no hay sorpresa ¿No? No sé Es que no sé A mí no me gustaría Saber mi futuro Yo 100 años Si lo quiero ver No yo no quiero No quiero saberlo En 100 años Voy a estar muerto ¿Qué coño? No entendí Conociéndome Lo vería Y lo intentaría cambiar Sea lo que sea Diría Pues no Pues me voy por otro camino No entendiste Pues te la vuelvo a explicar Si yo hoy Hoy Recuerdo 5 minutos Al futuro Mañana 5 minutos Al futuro Pasado Pero siempre Toda la vida De aquí a que te mueras Vas a recordar 5 minutos Tu futuro O La otra Parte Sería Recordar Hoy que estás aquí 100 años Al futuro De golpe Y ya Y ya te sabes Toda tu vida Es que con 5 minutos Tampoco te daría tiempo A la lotería Tío Es imposible Ir a comprar El billete Antes de la votación O sea Antes del sorteo No puede Está todo cerrado O sea Y encima Ya te tiene que ver Que este Tu boleto No lo haya comprado Nadie 5 minutos No hay por dónde Perderse Yo voy por los 5 minutos Por 5 minutos Creo yo 100 años para robar ideas Como dice Yo estoy contigo 56 a 44 Somos ese 44% Gente No En los que votaron 5 minutos 56% Que fue la gran mayoría Chicos Voy a ir para atrás Y voy a poner Otra categoría Porque me apetece Y antes estábamos Entre Imposible Y gracioso ¿Verdad? Yo pondría gracioso Gracioso Vale Comenzamos con la categoría Gracioso Si Estaba leyendo No tiene gracia Ver tu futuro Lo gracioso Es vivir día a día Sin saber nada De lo que vaya a pasar Lo siento Pero cojo la opción Si Yo opino lo mismo Comodín del público Si Tráeme el maflur Vamos ¿Qué prefieres? Hay que usar Un baño público Que esté Extremadamente Sucio Y oscuro O Uno que tiene Una serpiente En ella Usamos un baño Hiper sucio Gediondo Cagado por todos lados Vamos Que esté meado En el techo Que gotee meada Del techo Tú imagínate Cómo ha llegado Eso ahí O En otro Que hay serpiente No Una serpiente No sabes cuál Ponte lo más difícil Más difícil El puto Yonco Que ahora No han ido a la plaza Europa Eso sí que era meada ¿No? Ay Yonco Es que claro Si me pones con una cobra Pues claramente me voy al sushi Porque prefiero Mancharme los zapatos A morir A morir La cosa es clara ¿No? Pero si es una serpiente inofensiva No una serpiente que te mete el mordisco No te mata Pero te chasca Como un perro Te chasca y te suelta Es que no son agresivas O sea si tú no las hacinas No pero es agresiva Esa es agresiva Ah sí Esa es Esa es agresiva Esa Te va a chascar seguro Cagando además Te espera y Se te va a meter Cuando diga Cuando diga El paquete cayendo Te hace Y va para adentro Justo con el sonido del paquete Bueno La serpiente y nos volvemos amigos ¿Qué decimos? Es al sucio Pero la polera es encapuchada y fuera Venga pues sí Vale bien Compro Compro Sí 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 O sea por mayoría absoluta El del baño Este es duro Vamos a leer un poquitito Yo soy muy dado A recibir cobras O sea que estoy acostumbrado A la serpiente Que sad Ain Rubén Hoy está Hoy está Vamos Sembradito Ain Rubén no es César Ain Rubén Ah Yo estoy leyendo aquí La serpiente Ya estoy acostumbrada A que me hagan la cobra Que sad Lo pusieron a lo mismo En el mismo momento Yo creo Tú leíste Ain Rubén Y yo le César Lol Que fuerte Lol Acabamos de tener Una interconexión Entre sus Estabas arreglando Tus cositas por ahí ¿O qué? Mismo minuto Loco No puede ser Lol Fue el tiempo Madre mía Dejen de copiarse rimas Chicos La libreta Dejenla en casa Qué mocosas están a ti Estamos los dos mocosos Peruchi Lo sé Estamos los dos jodidos No sé qué No sé qué pasó ahora Que vino como un cambio de tiempo O el sol de nuevo Y nos reventó Creo yo Porque es que A ver Yo soy alérgica de toda la vida Esto Es mi mejor amigo Vacío ya Pero no es reciclada Loco Para mí ganaba yo Digno de un video de Dross En un directo Se han conectado Dos suscriptores Vale Estás durísima Estás durísima Yo Gordo Peruchi Muchas gracias Vomité Incontrolablemente Cada vez Que hable Con el sexo opuesto Yo Cada vez O sea Es decir Cada vez que hables Con Con el sexo opuesto Te arrojas todo O Ser atraído Por el olor a mierda Ser atraído Por el olor a mierda Ser muy atraído Por el olor a mierda Si me atraes algo bueno Como los perros Nos traemos de mierda Quizás vas por la calle Y ya se Imagínate pisar una mierda Y hacer Oh A ver Si eres gay Te salvas Que rica Que rica caca Que rica caca loco Pues si tío Imagínate Le pongo M&M y todo Si a ver La verdad es que vivo con Vivo con cuatro hombres Con cuatro Con tres El otro soy yo Mi altereo Mi altereo Natalio El de vómito Vale chicos Voten Antes de darle Olor a mierda O vomitarse Siempre que veas Al sexo opuesto 24 bits Secos así Que grande Cris Kendo Gracias a ver Pues la caca Pues la caquita La versión masculina De Nati La caca Pues yo creo que la caca ¿No? Si La caca más uno La caca ha ganado La caca Ganó la caca Leo bota el vómito Leo el vómito La caca te da mucha caca Todas las veces Imagínate que vas A hablar con tu madre Con tu profesora Y le haces Y le botas en los pies Todo el rato Yo a esta me encanta Parecerte A un pez Cállate la boca Pero es que me hace Mucha gracia Y que eres tonto Parecerte un pez O Oler como un pez Como huele un pez A pescado Mi amor A salado Huele a pescado No opino Corporalmente ¿Sabes? No que tú lo mates Y lo estés en una pescadería Y huele así O frente al mar Porque huele a mar Coño Tú el pescado Tú lo hueles Tú te lo pegas Huele a mar Huele a salado No huele tanto Como a lo que representa Al mar Malo Peruchi Peruchi Montón de bits Cuatro renglones de bits Para nosotros Luego me pongo La skin del pescado Con fornites Entonces Parecerte a un pez O oler como un pez A ver Yo creo que Parecerte un pez No lo puedes Camuflar Pero oler como un pez Podrías echarte Desodorante Colonia Bañarte mucho ¿No? César me encanta Y yo creo que con eso Oler a pez Me voy a Francia Y listo Me camuflo con los demás El que entendió Oler como pez ¿No? A mí me gusta el oler a pescado Ah Güey Oler a pez Oler a pez Oler a pez Creo yo Oler a pez Uy Está 50-50 Empatadísimo A la milésima Ni caldura Yo 50-50 A la gente Le da igual Oler a pez Uy Estoy muy asqueroso Estoy muy asqueroso Chicos Siguiente pregunta ¿Vomitar por la nariz? ¿O cagar por la boca? ¡Dios! ¿Vomitar por la nariz? ¡Dios! ¿Vomitar por la nariz? Yo creo que es simplemente Vomitar por la nariz Porque lo haría menos veces Sí Porque cagar lo hago mucho Entonces ¡Oh! ¿Qué es que es? Tres meses Tres meses ya ¿A verte el brócoli? Quiero ver tu brócoli Enséñame todo tu brócoli Enséñame todo tu brócoli Muchas gracias, loco ¡Míralo morado! ¡Es morado! Crescendo un rival ¡Oh! Ya hay dos brócolis morados ¡Uuuh! Yo, Rubén, te creí, te lo juro Hasta la haja Hay gente que le sale, ¿eh? Hay gente que le sale Por la nariz, tío A ver, a mí me ha pasado Que me he ahogado Como leche O algún líquido No te sale vómito Como tal Si no te sale flema O lo que sea Te ahogas Y el líquido con el que te ahogas Te sale por la nariz Porque te sube Pero el vómito ¿Quién te saldría a cagar por la boca? Pues lo voy a mirar Te lo voy a decir Es que me lo imagino Y digo ¿Quién coño caga por la boca? ¡Eh! 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 El 44% de la gente Que ha votado esto Ha dicho que quiere cagar por la boca ¡Eh! ¡Ojo, eh! ¡Qué puto algo! ¡Eh! ¡Ojo, eh! ¿Usa solo tu teléfono de por vida? ¿O solo tu ordenador de por vida? Mi ordenador ¡Buah! Pero hago Ah, toma Por culo el móvil, niño Pero 10.000 veces, niño 10.000 veces Sí Me instalo WhatsApp Lo que tú quieras aquí Exacto ¿Toda tu vida El móvil O toda tu vida El ordenador Solo ¿Solo el móvil O solo el ordenador? Ordenador Necesitaba esto Teléfono El ordenador El ordenador Me pongo el BlueStack Y a tomar por culo Claro No, pero imagínate que tienes un ordenador Mi celular Porque la compu no es mía Imagínate que tienes un Mac Puta que sabe Preferirías un Mac Pero no tener móvil nunca O un iPhone Pero no tener un ordenador nunca Tío, la sinceridad Del maldito Lisandro Me mata Te lo juro, eh Me mata la sinceridad, tío Es súper sincero Le suda la polla Él lo dice Mi celular Porque la compu no es mía Pues claro ¿Qué le hacemos? Que la chupe el teléfono Al carallo Eso da igual, chicos Que no pasa nada Que no tenga ordenador Yo ni tengo ordenador Pero es que hay mucho móvil también, eh No te descides, eh Sí, 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 sí Hombre, pero creo que Uno, dos Tres Cuatro Yo me quedo con el ordenador Ahora habrán cinco o seis Bueno, vamos a ver Oh, la gente suele preferir el teléfono, eh Que también lo entiendo Lo entiendo Hay muchos fonadistas, eh Lo entiendo Lo entiendo Porque es que el teléfono Te da la facilidad De comunicarte Fuera de tu casa Que tú Porque te pegas todo el día aquí dentro Pero si no te lo pegaras aquí dentro El teléfono Te da una facilidad tremenda Voy a hacer un cambio de plano aquí Ahí Un plano cartesiano A ver cómo queda Es que estoy muy cerca Échate pa' atrás Ahí Lo que vamos a ver el chat Vamos allá Ay, sabes que no veo un cojillo Dale control más en la pantalla Chicos, problemas técnicos No, no, no Ah, sí, sí, funciona, sí, más Ahí está, bueno Que control más es control más entonces Vale Vamos Ahí Puedo hacer Lo que se me cante con él Con el teléfono Ah, vale Y yo Ahora sí Pues yo me saco a pasear el ordenador A la mierda El peligro Hombre, a ver Como están las cosas con el wifi Y tal Por lo menos aquí Cae wifi en todos lados Y Es que no habría problema En llevarte el ordenador A todos lados Y ya está Vale Voy pa' allá Tener siempre Un moco En la nariz Que se mueva Cuando respiras O un pedazo de comida Atrapado En los dientes En las paletas Sí, sí En las paletas aquí Un trozo De brócoli O Un moco en la nariz Que cada vez que respires Te haga eso Un filtro Un filtro Que tenga hueco Y todo que haga No, yo lo tengo Lo tengo de por vida La verdad que estoy acostumbrada No, pero un moco seco esto No, comida en los dientes no El moco O comida El moco Dios, prefiero el moco Loco El moco, el moco Dejo de sonreír Los dientes Dejo de sonreír El moco, el moco El brócoli En los dientes Hay mucha disparidad Sí, sí, sí A ver, yo porque soy Muy tiquismiquis Con los dientes Brócoli Imagínate salir a la calle Con eso Es que imagínate Un cacho de brócoli Aquí Pero yo también Imagínate Un moco ahí Brócoli para pasar el hambre Sacha Me gustó Me gustó Me gustó tu Tu aclaración La reserva Como los after Te vas sacando De aquí de atrás A mí me operan En un mes de la nariz Porque no me ventila bien O sea que estoy acostumbrado Hay mucha gente Que sufre de eso Pues mucha suerte Sí Y de anginas también De aquí La verdad Sí De la Te las quitan y fuera Mi madre las tiene quitadas Y es lo mejor que te puede pasar De hecho Yo si me pongo Me las quito también Te vas por saco Beber toda tu comida De un biberón O usar pañales visibles Por el resto de tu vida Usar pañales visibles El resto de mi vida Dios la comida mi amor Todo que sean papillas Todo es papillas Todo es papillas Uf mi amor Ponerte pañales de por vida No comer más en tu vida No No Si comes Pero comes de otra forma No Los astronautas Son así Y yo quiero ser astronauta Sí pero coño Por un tiempo Diez años No está tu vida Bueno me moriré En diez años Moriré de los veinticinco A los sesenta y cinco Como los veinticinco Pongo de moda los pañales Te lo juro Tener culo gratis Y cagar cuando quieres Todo ventaja Todo ventaja A ver Pañales 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 De una Pues hay un 58-42 A favor de los pañales Pañales hago donde sea Surfear en aguas Y festadas De tiburones O saltar caída libre Con un paracaídas En el gran cañón Saltar caída libre Claro es que estás loco Que quiero morir Si eres de yacas Pues sí Te vas pa' surfear Con tiburones A ver Es caída libre Con paracaídas En el gran cañón Es bastante arriesgado Coño pero se supone que Seguramente También muera Pero Es mucho más divertido Grande Lisandro Joder La sinceridad Falta mucho En este mundo Coño Sí Saltar en paracaídas Gente Alguien ha saltado En paracaídas O en parapente Es obvio moriré Pero encontrarán Mi cuerpo completo Bueno Bueno Desde el gran cañón No lo sé yo Quizás tienen un punto De implosión Donde empezar a buscar Porque si muero Será de una Paracaídas Yo casi muero Pero O sea Yo también tengo miedito A las alturas Pero no Vértigo Pero bueno Me salvo de eso El vértigo es lo peor Sí tío Porque te da un mareo Ahí te quedas seco Niño Rubén Que si prefieres Surfear con tiburones O saltar caída libre Con un paracaídas En el gran cañón Yo he hecho parapente Y desde aquí Inhumano Qué cabrón Que no es para tanto Que es un momento De adrenalina Y el resto son 15 minutos Mirando Los celajes No puede ser Dice Lisandro Yo siempre soy súper sincero Tal Bueno lo que dijo antes Y le pregunta a Inhumano Bueno ¿Cuál es tu correo Contraseña de Twitch? Ahora le dice Lisandro Tal No lo digas Brother No Como lo va a decir Sincero Sincero No tonto A ver La pobreza me lo impide Y los manos de la mami Tienes que salvar asesinos Solo necesitamos los números De tu tarjeta de crédito Y los números de atrás No nos necesitan a nosotros Seguro Con tiburones Su bozal Y era ¿Eh? Soy sincero Te digo que te den Tener manos En lugar de pies O tener pies En lugar de manos Tener cuatro manos O cuatro pies Eso es duro ¿Eh? Yo cuatro manos Tío Sí, claro Cuatro manos Cuatro manos Pero ¿Cómo caminas? ¿Caminas haciendo el pino? Haciendo el pino al revés ¿Te imaginas pies en aquí? Pies en las manos Sería rarísimo Sería rarísimo Pues estaba muy redimida Cuatro manos Mira que mi mujer Lo agradecería Oye, pues sí ¿Eh? Ey Nunca vienen mal Octopus, niño Por lo menos Sostener una serpiente O besar una medusa Sostener una serpiente Hombre, es que depende De la serpiente Compáralo con una medusa Mi amor Depende también De la medusa Yo he visto medusas Así Azules Que te tocas eso Y te quedan Te quedan Enchocados Media hora Y he visto ¿Sabes? Yo he estado con serpientes Encima Y vamos No pasa nada Solo imagínate los payasos Con cuatro pies Técnicamente No tiene que estar viva Vale, buena Ni la medusa tampoco Sí, pero La medusa sigue dando Hechas caso Sin Hombre, pero le besas Lo de arriba Al caparazóncito No pica No, le vas a besar Los rejos Los rejitos Lo que más pica Ahí A quemarte vivo Yo sostuve Una víbora venenosa Sin saberlo Por suerte No me pico ¿Qué dices? Claro, la típica Maestrada Que tiene tu Besar a mi suegra Es casi lo mismo Todos los días Que beso a mi suegra Serpiente Como en la India Las gigantes Estas de la India ¿Las he visto? Sí Pero hay Las constructors Estas que son Muy grandes Muy grandes Son peligrosas Pero muy a largo plazo ¿Sabes? Pero desde que ves Que se te empieza a enrollar Te la quitas Y listo Abro comillas Cierro comillas Como 25 mil millones Cambio de veces Cambio de categoría Cambio de categoría Cambio de categoría Uy Como cambio aquí Vamos a ir con el ping pong Vamos a hacer una ronda rápida ¿Vale gente? Entre comillas Para Bueno Darle Un cierre al vídeo Porque ya va a la media hora Y el archivo va a pesar Lo más grande La puta madre Chicos Somos todos adultos O adolescentes Un bonito mazo Para amigos Genial para niños Es que niños Hay poquitos aquí Para chicos Para chicas Para parejas Para adultos Para adolescentes Para niños O populares ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo soy adolescente Si veo el de adolescente Se los leo Un bonito mazo Para amigos No sé si es En plan De ¿Qué prefieres? Que tu amigo Se vaya Te quite el cartapacio Y te dé un boli Bueno A ver La podría mirar También te digo Venga Hecho No tiene nada que ver No tiene nada que ver Retiro lo dicho Discúlpenme Adultos Salvar Yo tengo 57 años Jaja ¿Te imaginas? Jaja No Una tarta sabor caca O una caca sabor tarta Una caca sabor tarta Vamos De una Me como la mierda Con sabor a tarta Pero Depende del sabor a tarta Porque puede ser una caca también El sabor Porque si no me gusta la tarta Mal vamos Entonces Puedo poner Chicos Tienes que haberla hecho ¿Hay alguna chica? Uff Uff No Esta Esta clara Esta Esta la leo Son claras Tener una chica normal Con una gran personalidad O una chica ardiente Sensual Eh Sin personalidad Seca con un palo Dale adultos Joder Hecho Gran personalidad siempre Normal con personalidad Personalidad Chica normal Easy Personalidad Sí Con person Grande Chicos Hombre También Las chicas con personalidad También pueden ser ardientes O sea Una cosa no quita la otra Sí pero te da elegir entre eso Tienes blanco o negro Tener la capacidad De ver el De ver tu propio futuro Diez años En plan Ves diez años De tu propio futuro O seis meses Del futuro del mundo Diez años Tu futuro ¿No? Porque Viendo tu futuro Pues Aunque si ves el futuro del mundo Sabes dónde ir metiéndote No Pero si sabes tu futuro Sabes lo que va a pasar con el mundo Porque sabes diez años En el futuro Seis meses No es nada Diez años Vivo el narcisismo Grande César Claro que sí ¿No? Mi propio Que le den Sí El mundo está lleno De gente egoísta Somos todos egoístas Sesenta y ocho Treinta y dos Se nota Y vamos allá Busca una buena pregunta Mi amor Para Para concluir Es que no las puedo buscar ¿Sabes? No puedo ir yo y Prueba por categoría Ya vemos que Sorprende ¿Sabes? Vamos a ver la de chicas Por ejemplo Pero es que Bueno se puede aplicar A los chicos Pero es que es una mierda ¿Qué mierda machista esta? Es que ¿Qué mierda machista esta? Qué puta burrada Es que esto es una animalada Me lo voy a decir tal Solo por esta pregunta O sea Es que Por favor Chiquita burrada Niño ¿Qué voy a ir? Dios Primera pregunta Que vemos De la de las chicas ¿No? Y las opciones son Como chicas Se supone ¿No? Como chico ¿No? Pero es que tampoco Se puede aplicar a chico Porque es muy machista Dice Es muy machista ¿Qué prefieres? ¿Ser piropeada? ¿O ser tratada Como un ser humano? ¿Hola? ¿Bizarrada niña? ¿Hola? ¿Bizarrada niña? ¿Bizarrada? Que coño le pasa a la gente Ser tratada Como un ser humano O ser piropeada Locura Loco ¿Qué me estás Se pasó Se pasó Se pasó De verga Quiero ver otra Es Es muy machista Es me Quita Quita ahí A ver este Salvarle La vida A alguien O tener Un balde Lleno de oro Está claro Que es de broma Pero uff Yo creo que tener Un balde lleno de oro Yo no me las doy De quien un rips Aquí eh No Yo sí Yo salvarle la vida A alguien Que se joda El oro Si llevo tu día Llego tu día El oro No es nada Si me da Que me venga el puto No no Le he prechado Con el oro Y que me den mi oro El balde El balde niño Yo no Yo salvar a alguien Hombre Si me pones En salvar a alguien Un hombre Es decir Si yo Sé esa persona Y me No 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 Si me queda en mi mente De que Yo podía haberla salvado No cojo el balde ¿Entiendes? Si Si eliges En plan Me dicen Eduardo Ortiz Marcus De De Oklahoma Va a morir Con 19 años Si tú Coges el balde de oro Ahí hago Uff Pero si tú me dices ¿Muere alguien o el balde de oro? Pues el balde de oro ¿Me entienden? Yo le salvaría la vida a alguien Porque El oro ¿Cómo se escribe balde? Ay yo pensé que era con V Loco Se escribe con B Es con B Con un poco de dinero Y la caridad Para la conciencia Pues chiquis Muchísimas gracias Bueno yo no voy a despedir No me toca a mi No me toca a mi Pues muchas gracias por venir Y Ya está Recuerden que vamos a estar Voy a parar la grabación de Youtube Porque todavía está No Tienes que despedir Por eso Por eso Muchas gracias por estar aquí Estamos en Twitch Grabando Solemos hacer consultorios Pues Los fines de semana Normalmente Así que pasense Por lo menos a saludar A darnos un besito Un saludito Estamos por aquí por Twitch Lo tienen todo en la descripción Así que un besote Enorme Hasta la siguiente